Ministerio del Interior. Ministro de Estado en el despacho del Interior, al señor César Augusto Cervantes Cárdenas. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Y en el sila Boluarte Segarra, presidente de la República, Pedro Miguel Ángulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Augusto Cervantes Cárdenas. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior, que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Gracias. César Augusto Cervantes Cárdenas asume la cartera del Ministerio del Interior.